Qué onda gente, no muestro la cara porque estoy medio destruido, venía del gym y me bañé y nada Importante, video nuevo de Hinchada de River en el Estadio Mario Alberto Kempes Estuve en el Kempes, fue hace dos semanas, no me acuerdo cuándo fue Y bueno, recién estoy editando el video y bueno, hoy lo voy a subir así Y nada, si Dios quiere y todo sale bien, me voy a estar yendo a Paraguay y a Uruguay para ver la fase del grupo de Copa Libertadores Y obvio también voy a estar en el Monumental Y nada, espero que les guste este video, es corto, pero bueno, es lo que pude grabar Y bueno, acá, como vieron, cambié de celu, así que es video con mayor calidad y todo de la cancha, del Kempes, todo Y bueno, y bueno, y acá estuve un poco en el setup mirando GH Bueno, no lo molesto más y bueno, vamos con el video Volvimos al Kempes ¡Vamos al Kempes ¡Mi buen amigo! ¡Esta campaña vuelve a pasar contigo! ¡Vamos todos los discípulos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver el que nos va a pasar! ¡Vive! ¡Mi buen amigo! ¡Esta campaña vuelve a pasar contigo! ¡Cala de la que nos ponga en el corazón! ¡Esta ciudad que te queda en el corazón! ¡No me importa qué nos ponga en el corazón! ¡Esta ciudad que nos ponga en el corazón! ¡No me importa qué nos ponga en el corazón! ¡Vive! ¡Mi buen amigo! ¡Esta campaña vuelve a pasar contigo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Con el juguete, vamos a saltar, la venta es el valor, el cielo es salir campeón. Con el cielo, con el fuego, con el color rojo, también al botero, congresivo a toda parte de mi ciudadano. ¡Ya está terminado! ¡Ya está! ¡Aten tiempo! ¡Aten tiempo, Armani! ¡Aten tiempo! ¡Aten tiempo! ¡Vamos! 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 ¡Campeone de la cancha de la Tomade! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!